Hoy precisamente se analizó junto con la Comisión de Gobernación, la Reforma Policial y sus avances, donde uno de los puntos es el grado de escolaridad de los agentes para poder ingresar a la institución. El periodista Bayron Ramírez en este momento nos tiene el reporte. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Susana. Este día la comisionada para la Reforma Policial, Adela de Torrevierte, se reunió con la Comisión de Gobernación. Esto para analizar cómo va avanzando este tema dentro del Ministerio de Gobernación. Uno de los temas importantes que dieron a conocer es que se está analizando que se pueda reformar el tema de la carrera policial dentro de la misma. Esto para que toda aquel agente de la Policía Nacional Civil que quiera ascender de puesto, pues tengan una carrera universitaria, así como también que se pueda dar más adelante que todo aquel que también quiere ingresar a las filas de la policía, pues también tengan una carrera universitaria. Esto con el fin de poder profesionalizar a los agentes y también tener más criterio cuando se dé una captura o realizar también un procedimiento que se da diariamente por los agentes policiales. Esta es la información que tenemos por el momento. Regresamos contigo a Estudios.